Atención público en casa y aquí presente, pie forzado, yo sí te voy a sacar. Jurado calificador, pie forzado, yo sí te voy a sacar. Nos vamos, dos pies, controversia de altura en el gallino, picao, picao, picao de Panamá. ¡Ey! ¡Ginarra de mis amores! Yo vengo de la montaña, parece que voy llegando. Donde viva la morena, con la mañanita, en la madrugada, llega la mujer bonita, sin ella no vivo yo. Escúchame compañero, a mí no me mire un poco, pues que si yo lo sofoco, hoy puedo coger un acuero. Yo soy un hombre sincero, en esto de improvisar, y en este bello lugar, improvisando poesía, ante esta tierra que es mía, yo sí te voy a sacar. ¡Ey! Tú te crees un romboncito, tú te crees un romboncito, por el montaje contiene, pero mi verso conviene, en los versos bien claritos. ¡Éy! Improviso rapidito, yo nací para cantar, y más le voy a informar, yo para cantar nací, y en tierra de Chiriquí, yo sí te voy a sacar. Por la mañanita, por la madrugada, llega la mujer bonita Sin ella no vivo yo, un ronconcito no soy Soy un canto de respeto y te doy tu catiqueto a donde quiera que voy Y en donde parado estoy, yo me suelo destacar En este bello lugar, cantando la mejorana En las tierras chiricanas, yo si te voy a sacar ¡Ey! ¡Viva, viva Chiriquí! ¡Viva, viva Chiriquí! Es más, lo voy a admitir Y si me tengo que ir, ok, yo me voy de aquí Yo para cantar nací, en el arte de cantar Yo a ti te quiero informar, que yo con esta colmino Y aunque me duela Rufino, yo si te vine a sacar Suena la campana señores, y esto es el gallino Picao, 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 picao de Panamá ¡Muy bien, muchachos! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Eso! ¡No! 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 Luego de este tremendo duelo de altura Vamos a conocer los versos más cachimbones de la noche Gracias a nuestros amigos de Más Móvil ¡Adelante! De este lado somos Más Cámbiate a Más Móvil y recibe gratis 3.000 minutos y acceso a tus redes sociales Más Móvil Presenta Yo soy el muchacho aquel Y esta noche en el hotel Quisiera dormir contigo ¡Bien! Y en tu cara te diré Que yo no soy como usted Que recula como el cangrejo Y tal vez con tanta altura Porque al mirar tu figura Quisiera pedirte un beso Pero hablando la verdad Tú vas de mal en peor A nadie le niego fuego Pero el ojo se ama niego Yo te amanzo con mi mano Tú vienes de los piratas Que quieras darte lata Te lo digo sin descoche Por eso es que en esta noche Eres rata de dos patas Soy una persona sana Y en esto de improvisar En este bello lugar Este chiche no me gana Soy el hombre que improvisa Porque vengo de Tortilla Y en tierra de Chiriquí Vine a darte una paliza Soy un cholo sandeagueño Soy un cholo sandeagueño Y ante un público presente Vine a ganar fácilmente A la bulla de Ocuenos Ay, 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 ay Se formó la grande Aquí en Chiriquí Karen Peralta Hágase pa' acá muchachos Están como esperdigados Vengan pa' acá Vengan pa' acá muchachos Venga El jurado ya tiene una decisión De lo que fue este duelo Así que Entonces Luis Cholo Bernal A ver Gracias Amigoñero La verdad que ha sido Una controversia Bien parejita Hasta que al final Ya se decidió un poquito Por los asuntos Del pie forzado Yo quiero decirle Que Darien Y Cocle Tienen dos grandes artistas La verdad En estos señores Que están aquí Interpretando la décima Yo quiero pedir un aplauso Para esos dos señores Porque no hay cualquiera El que se para en ese escenario Gracias A cantar A que lo califiquen Ante miles Sin conocer los pies forzados Ellos tienen todo su derecho De disentir con el jurado Todos iguales Pero el jurado Viene a hacer un trabajo profesional Y eso es lo que está realizando Como decía Karen En el momento del duelo Todo es borrón y cuenta nueva Todas las cantaderas pasadas Lo que pasó en esta Y nos vamos al duelo Rufino Llevaste el verso A mi me gustaría Que tu seas mas agresivo Cuando estas cantando O que los esticules mas Con tu mimica Y disfrute mas esto Que estas haciendo Aqui en el resto de trovadores Varo igual Varo se ha soltado Inicio frio Al final El pie forzado era Yo si te voy a sacar Y el amigo Evarito terminó Yo si te vine a sacar Hasta allí todo iba parejo Pero el pie forzado Realmente Es lo que ha definido La balanza Y el que continuó En el reto Eres tu Rufino de León Bueno la gente De Cocle Continúa con representantes En el reto de trovadores Y se despide Una persona Muy especial Para nosotros Adelante Con la despedida Añero Gracias a el campeón Tu mejor opción Señor Varo Venga por acá compadre Es el momento Que usted se despida De este público Hace poquito Conversaba con Varo El hombre estaba Un poquito molesto Y me dice No hombre yo no me quiero Ni despedir Pero ahí conversamos Con él Yo se que él Como un todo profesional Y con el aplauso De ustedes Va a lograr su despedida Compadre En que torrente Nos vamos Socavón De la Cruz Y se despide El azote Evaristo Varo Rodríguez Varo Rodríguez Oiga la guitarra Bella guitarra De mis amores Oiga la fulita linda Fulita del alma mía Nadie sabe Que es un secreto No hay sospecha De nuestro amor Tú me esperas Ay cuando llego No existe el mundo Solo tu y yo ¡Ay yo me guitarra! Que me disculpe Darien Que me disculpe Darien Si boté el pie esforzado Pero estoy catalogado Y ustedes lo saben bien Yo llevo verso en la cien Yo soy muy buena persona Y el torrente que se entona Ustedes lo saben bien Mejor me voy a Darien Porque esto a mí Porque esto a mí no me funciona Ahí se despide Don Baro Rodríguez Venga por acá compadre Venga por acá Pero el azote montañero Sabemos que en cada pregonar Tú mencionabas a tu tierra de Darien Y eso demuestra Lo mucho que tú amas A tu comunidad A tu pueblo A tu provincia Que no está abandonada Porque la queremos Y aquí hay un representante Parejo como usted Un aplauso Para él y de parte de TVN 1700 dólares Y este reconocimiento Para que nos recuerde Baro Muchas gracias A ti mi amor Muchas gracias a todos ustedes Pueblo chiricano Nos despedimos De esta manera De una cantadera Más el reto de trovadores Nos vemos El próximo viernes Aquí mismo Próximo viernes Aquí mismito Los esperamos El reto de trovadores Donde cantan Los mejores Chao mi gente ¡Opa!